Hola amiguitos sean bienvenidos a este nuevo video de las aventuras de reyes en el día de hoy nos encontramos jugando Minecraft el día de hoy vamos a empezar un supervivencia en la nueva versión de Minecraft 1.21 sé que me han trazado una versión pero solamente es una gente, recuerden así que bueno, seguimos en la misma versión 1.21 vamos a empezar con este supervivencia todo tranquilo, hay una araña por ahí ahora, lo primordial para empezar un survival es madera, madera, acá hay carne podrida, no sé por qué acá no podrida, así que acá hay madera bien, saben que le vamos a ver un poquito el renderizado si saben que mejor no a ver vamos a traer este árbol árbol de acá jem para conseguir lo primordial vamos con el árbol ya, ya traemos todo el árbol ahora lo que vamos a hacer maderita para hacer mesa de cresteo y una vez tengamos la mesa de creste acá abrimos los palitos unos paloquis y ahora nos hacemos lo primordial un pico de madera y como me puedo dar cuenta tengo un sapling, entonces esto va iniciando muy bien y dos semillas a la primera, wow, increíble, en serio no, es que oscuro que me parece un poco extraño voy a tener tanta suerte así que ahora vamos a poder empezar una graja, no sé que voy a tener una caja, vamos a empezar una graja mi suerte es sorprendente bien, ahora vamos a recontarnos 24 de piedra, yo creo que está bien como para hacernos horno y las armas primordiales de pie así que tenemos 12 para 24 uy, ojalá se pudiera hacer armadura de piedra ufff, moyang escucha mis plegarias no solo es mía, de hecho hay muchas que dicen armadura de piedra hay hasta mods para armadura de piedra y armadura de cobre 25, bien, una porque nos pasamos una hubiera estado de pico hacerse de un, estar full piedra en el primer día, ojalá así que bueno, vamos a hacernos una espadita y ahora nos hacemos ok, no no tengo más palos les que no entiendo por qué el h está tan pequeño ya se va a hacer de noche, no me voy a preocupar por eso bueno, en realidad sí, me tengo que preocupar mucho por eso bastante por eso, de hecho que hasta en el primer día podría morirme, pero no no me pienso morir en el primer día así que vamos a buscar comida tenemos dos de carnita y uno de lana me parece bien por aquí había un cerdito pero creo que se escapó sí, se escapó no me había quedado africado como por dos minutos no, un minuto nomás no, no, dos minutos ya me voy a morir ya me voy a morir voy por acá, voy a un desierto ¿qué? ¿cómo? ¿cómo me vende de tan lejos? subo, tengo que subir no, la araña igual me va a matar ¿cómo me vende de tan lejos? ¿o cómo me sigue? me sigue vende de tan lejos ¿me sigue en verdad? creeper que en el creeper no es malo creo ok, voy a hacer como que no ve el creeper así que la caña tal vez nos vaya a servir para más adelante así que la voy a agarrar no voy a perder la oportunidad ahora la otra cosa sería la comida tengo ni idea que pueda ser un poco arriesgada pero puede funcionar, puede funcionar, puede funcionar espero que no traiga ni mob a ningún solo mob ojalá no traiga a ningún solo mob porque ya sea el primer día y no me pienso morir a cada rato en el primer día ¿cuántas veces? fp ese es, voy déjenme mover esto para acá víctima de ahogado ¿ven? por eso nunca tengo que ok, ok esto es solamente suerte spawnee literalmente al lado spawnee literalmente al lado a menos de 10 bloques de donde había muerto what the fuck ¿en serio? es que este es suerte hermano este es suerte no puede ser natural hermano este es suerte aunque bueno ya para aquí me la guardo me la voy a gastar por la espura ya me morí entonces ahora recordando que este es mi spawne hay que recordar bien el spawne de grava ahora vamos a ir para allá que por allá vi comida o sea si la comida es primordial vi un desierto y había un árbol y el objetivo de este capítulo bueno del primer capítulo es conseguir madera para hacernos una casa se preguntarán que que es de la en supervivencia conmigo christian pues no se preocupen esa supervivencia se va a mantener en pie no lo he abandonado pero que no haya subido video no significa que lo haya abandonado entonces ok trae un esqueleto acá está la rica les decía son demasiados zombies es que me pegan desde lejos hay creepers los creepers solo pueden ver 12 bloques a la redonda o sea literalmente un chunk ok por acá morí siento que acá es mi zona segura porque acá morí o sea acá respawneo y si muero acá respawneo y ya están literalmente o sea a ver tengo entendido que por allá hay hay un árbol eso ya está más que claro allá hay un árbol la cosa es que hay más de 5 zombies esperándome y ok ok verdad que teníamos comida de verdad vieron le dije era primordial habernos guardado esta comida si no no hubiéramos alcanzado ni un minuto entonces la idea es atraer a todos los zombies a esta zona de acá porque a ver primero porque si los zombies me llegaran a matar acá pues yo tendré la oportunidad de agarrar mis cosas y acabar con ella entonces tal vez lo matemos allá tal vez no tal vez me queda medio corazón conociéndome bien como soy hay un sí eh 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 Los chiquitos son mis debilidades, en serio, los odio un montón, entonces, ya se va a ser de día, yo le calculo esto como tres minutos y medio para que se haga de día, así que yo creo que sí es suficiente, el segundo día, y en el segundo día ya tenemos, debemos de tener una casa urgentemente, pero ya me vio, o sea, no me había visto, pero yo hice que me viera. Esquelético, no me veas. Vamos por el árbol, vamos por el árbol, vamos por el árbol que está por acá, ¿no? Justo dado por estos zombies. Acá está. Lo talo rápido, nos vamos. Retirada. Hay cuatro mil esqueletos, hay cuatro mil esqueletos. Zigzag, zigzag. Nos salvamos de una manera enorme. Ya se va a ser de día. Ah, bueno, un minuto. Tampoco está tan mal, muchacho. Así que yo creo que vamos a empezar a construir nuestra casa por los siguientes días. Porque ya, para acabar el primer vídeo, del primer episodio, construimos una casa. Y la idea del segundo episodio es encontrar una aldea, y para poder hacer una granja y toda esa cosa. Una granja de hierro, ponernos un hierro. Así que, esta base va a ser temporal, así que no va a ser la mea base. Va a ser una base que sirva para sobrevivir los siguientes días. Yo creo que este perímetro está... Una casa de 3x3. Sí, 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 una casa de 3x3 estaría muy bien. Me encantaría. Una casa... Y la disfrazamos de mesa de crafteo. ¿Por qué no? Aunque bueno, la mesa de crafteo tiene 3x3 y lo demás... Lo demás ya fue. Sí, no es la mejor casa que yo, así que, como es una base temporal, vamos a hacer algo un poquito más, tampoco que sea así tan apretado. Pero que sirva. Sí, que sirva. Según yo, me queda bastante piedra, así que vamos a revisar. Yo creo que con 9 es suficiente. O si me falta, bueno, ya veré. Entonces sería una... ¿Qué les parece? Esta casa me parece bastante bien. Para iniciar me parece muy bien. Una casa nice. Después hacemos la ventana y toda la cosa. Pero por ahora, una base survival. Tranquilo. Me va a faltar el 3x3, así que vamos a buscar. Vamos por el 3x3. Bastante bien los primeros días. Nos morimos una vez por un ahogado que nos da mucho la espalda. Pero, por suerte, no nos dimos cuenta que en la parte donde nos murimos, justamente, era el espalda. Así que, nice ahí. Bien ahí, bien ahí. Entonces, ahora, no sé cómo subir sin arruinar la casa. Bueno, que como. Un comerciante errante, buenas tardes, caballero. ¿Qué tiene para ofrecerme a mí? Buen hombre. Buen hombre. Hay... Verdad. Verdad que ahora definen a su... Verdad que ahora definen a la aldea, al aldeano errante. y sus escupidas bajan bastante daño bájate de mi casa me la mato, me la mato si se que aca existe aldea narrante ya no tienes amigos que entiendes bien por estafador te pasa eso así que a todos los estafadores les va a pasar lo mismo que me pasó al tienerrante y me falta madera recorcholis me falta madera yo creo que no me hubiera faltado si no hubiera gastado sabes ese protetip yo no me lo sabia así que protetip descubierto vamos a esperar la comida aquí está la comida bueno bastante bien bastante bien la base de ahora está pico de madera y ahora el objetivo es ir por más madera y la casa está por allá ok si me parece bastante cerca me parece un buen lugar y si hay bastantes árboles bueno bastantes pero de dos diferentes el de abedul y el de roble el de roble es nuestra procura uuuu oveja oveja blanca ya tené uuuu otra oveja blanca afirmativo gente sobrevivimos los próximos cinco días y regresamos a acá por más comida es lo único que tiene este lugar madera y comida y ya nada más por ahí está la casa no me perdí no me he perdido gente por acá está la casa no me he perdido creo ok no acá está la catita bien estamos acá en la casa hacemos esta madera que nos falta para terminar la linda casita no y ahora el techo como le hago el techo ah con slaps con slaps ya tengo idea ya tengo idea primero hacemos la puerta ok nos hacemos un cofre a ver si nos alcanza para hacer slaps o si no vamos por más madera por allá ok si nos alcanza para un cofre por favor dime que si me alcanza para la cama gente pero me va a faltar para las slaps así que vamos por más madera yo creo que aquí vamos a recoger 10 de madera y nos regresamos para casa ay deje la puerta abierta no me digas yo creo que si me alcanza para el stack no me alcanza para el stack también hay que cambiar el piso aunque no es una casa temporal para qué cambiar el piso para qué esforzarnos en una casa que solamente nos va a durar un episodio más bueno dos episodios más y luego así que no vamos a forzar mucho como para para oh se puso a llover van a aparecer mobs termina la casa antes de que aparezcan mobs bienvenido a raytop dale dale que si se puede dale que si se puede tuki 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 aquí se puede perfect block uh block esto es perfecto aaaay gente no va a faltar y también saben que nos va a faltar carbón para hacernos unas antorchas si no hay antorchas no vamos a ver nada y si no podemos ver nada ah no voy a poder ver nada bueno gente tengo que hacer un pa' abajo a ver creo que puedo creo que puedo dar mmm iluminación si pongo ok si 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 iluminación ah bueno ah bueno ah bueno me comí la chuleta mientras estaba durmiéndome voy a encargar la tus box ala yo creo que así hay que hay que hacer hay que ir a la mina para buscar eh me gustó la cajita temporal me gusta hay que ir a nuestra mina improvisada a buscar un poquito de carbón ponemos acá arriba esto acá por favor dime que funciona esperamos a que salga uno de carbón de vegetal por favor dime que funciona no por favor si funciona ya tenemos carbón fácil fácil por favor no vamos si se puede uh uh no me acordaba que se podía si ya soy sincero no me acordaba que se podía bien casa bien iluminada esto me gusta esto me gusta y bueno gente ya despiden del video espero que les haya gustado este fue el primer episodio de esta serie de minecraft 1.21 supervivencia mi primera supervivencia en esta nueva versión así que mi nombre es Raiderson recuerden que si llegaron hasta esta parte del video si os quieran se dejan su like nos vemos en el próximo video voy y ahora que hacemos fin